No, que nosotros no andamos en eso. Estamos trabajando por el bienestar del movimiento. Estamos abultos. Estamos aquí en Santo Domingo, en la oficina. ¿Estás grabando ya? Sí, estás grabando. Sí, para que ustedes vean que no es de boca. Nosotros estamos en pro del proyecto Movimiento Ghetto. Tuvimos la oportunidad, nos llamaron, nos aceptaron. Entonces, ahora vamos a presentar nuestro proyecto. Que no le habían dado luz porque están esperando la verdadera grasa. Pero esto va en serio. Movimiento Cultural Ghetto Gagá. Mirenlo ahí, señores. Se hace de una manera oficial ya. Dame a buscar los sellos. Daniel, vete dándole luz. No, estamos aquí, mi gente. Agradecido con Dios primeramente. Agradecido con Dios y ustedes. Estamos peleando siempre por el bienestar de la religión. Para que la gente vea que no es bulto, estamos trabajando. Hoy tenemos reunión formal para establecer nuestro proyecto. Para que mañana todo aquí haya un beneficio. ¿Entiendes? Porque nosotros lo que queremos es que el movimiento tenga mucho éxito. Normal, que cada quien toque una taja del bicocho. Porque esto es para nosotros. Y esto es para todos. Para todos, ¿entiendes? Esto no es para un grupito. Sino esto es para el bienestar de nosotros todos. Dile una cosita ahí breve, Johanny. Simplemente, yo necesito el apoyo de ustedes. Más nada. Esto es... La gente nada más piensa en el beneficio propio. No es eso. Claro, cada quien piensa en el dinero. Pero detrás de eso hay un movimiento cultural. Se llama Geto Cagá. Y lo vamos a presentar el proyecto. La gente dice, no, que es política. Claro, es política, mi gente. Pero ¿qué pasa? Todo en la vida. Tú eres profesional. Si un político no te nombra, tú no llegas. Tú eres doctor. Para especificar lo más. Tú eres doctor. Tuvo una clínica. Ah, no, yo quiero trabajo. Si tú no tienes un nombramiento del gobierno, tú no tienes nada. Tú eres profesor. Si tú no tienes un nombramiento del gobierno, tú no tienes nada. Entonces, cada quien tiene que enlazar hacia la política. Esta es la vuelta. Gracias a Dios conseguimos la oportunidad. Estamos aquí en Santo Domingo. Vamos por la oficina. Dale, Lu. Mira para que usted vea. Todo eso es placa oficial. Obligado. Que para entrar aquí es con un permiso y señalo. Con cita, todas las vainas. Que no es de boca. Dicando que llegué yo. No, no, no. Dale, dale. Dale, Lu, para que ellos vean. Que no es de coro. Que ahí todos los vehículos que están ahí es placa oficial. Así es que se anda aquí, señores. Sobre todo por el bienestar de un movimiento. Sacrificamos nuestro tiempo de pasadillas con nuestra familia por este movimiento. Algo que las personas aquí no entienden también. Que nosotros tenemos tiempo para dedicarle a nuestra familia. Y nosotros sacamos ese tiempo para dedicarle a nuestro movimiento. Para que el movimiento crezca. Se ilustre. Y nada. Y vamos a seguir aquí educando a muchísimas personas. Porque hay gente que no son inteligentes. Y no le llegan al sistema. Al código. Estamos aquí. Ustedes saben que va a llegar mucho envidioso. Hablar, vaina. Ah, no. Todo el mundo quiere crear un movimiento. Pero lamentablemente. Si no se enlaza, no va a parque. Si no se enlaza con la política, no va a parque. Nosotros debemos ser inteligentes. Como quiera somos dominicanos y votamos. Y por qué no crea un movimiento que ese voto vaya directamente al movimiento de nosotros. Que nosotros tengamos voz y mando. Que podamos hacer exigencias. Nosotros ahora le vamos a plantear que a la gente que hacen gagá todos los años. Le den un fondo. Tengan un fondo. Que puedan un fondo cultural decir no. Eso como en los carnavales en Brasil. La gente hacen gagá. ¿Qué pasa? Escúcheme. Hacen carnaval. Cada escuela de samba tiene un fondo. Que el gobierno le da. Entonces por ley nosotros vamos a reclamar lo que nosotros nos toca. Usted hace gagá. Usted es dueño gagá. Obligatoriamente. Si usted está registrado correctamente. Deben darle un fondo. ¿Cómo se logra eso? Enlazándose con la política. No nos pongamos brutos. Dicando que esto está haciendo su diligencia propia. No. Nosotros entró la cultura. Hay que aprovechar esa brecha que nosotros tenemos. Hay que aprovecharla. Traímos ya todos los proyectos y la vaina para que realmente nosotros podamos llegar donde nosotros queremos. Lamentablemente. ¿Cómo se hace con la política? Sigue le dando luz. Vamos a darle un poquito más de luz. De vitilla. A lo que es nuestra entrada. Hacia una reclamación que nos pertenece por ley. Aquí estamos. Mi gente. Esto es lo que se vive aquí. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí hay que luchar por un objetivo. Nadie es imprescindible. Ya te saben. Deseenos suerte. Vamos a cortar. Estamos aquí en la oficina. Dale luta que yo vea. Estamos aquí en la oficina. Una vaina bien. Ya te saben. Gracias a ustedes. Y cuento con el real apoyo de ustedes. Bendiciones. Trompe.